Memorias, a cada paso es una historia, que nos aprende con la gloria, de lo correcto si aprende, en este mundo así, Memorias, a cada paso es una historia, que nos aprende con la gloria, de lo correcto si aprende, en este mundo así, solo soy un judo el sí que viene de aquí, por ahí, por allá, que no importa soy así, de pequeño me salvé pero nunca hice free, nunca en el espejo tuve un duelo contra mi, y es así, la vida yo la batallé a mil, en las calles de mi puerto me paseo, siempre atento a humor en esta vida entero desconfiado, lo primero que aprendí en este libro de asfalto soy quien se despierta, por la mañana abro los ojos a este mundo que me llama en la vía se cruza, la muerte de intrusa, el cansancio me acusa como si fuera su musa, pa' obligarme a hacer lo que la gente protende engañando a la mente, sorbiente, como si este mundo fuera diferente y lo es, paso a paso voy marcando los minutos y restando el interés hey, los giros de la vida, extenderé mi mano por si atajo una rima con A, que más da, la verdad, me gusta, eso es K, y hablar pura hueá no se me da, desea, represento, doble H, sea familia, los cimiento los niños, no necesitan calle, lo aprendí desde pendejo memoria, a cada paso es una historia, que no se aprende con la gloria de los corredores y aprende, crua, le pide, en este mundo así memoria, a cada paso es una historia, que no se aprende con la gloria de los corredores y aprende, crua, le pide, en este mundo así ahora, sé que todo es igual cada día, que la depresión se vuelve guía la compañía imperfecta, a mi sombra detecta, la toma de la mano como si fuera una nena deshonesta la vida cambia y puede ser en un segundo, puedes tenerlo todo y luego ser un vagabundo la cosa más valiosa en esta vida no son cosas, recuerda que a la tumba con cuea te llevas rosas así que eleva el vuelo, abre tu mente puente río, disfrutemos este mundo como si fuéramos río la gente ayuda a gente, luego lo aniquila todo, ve la historia de los ricos como acumulan tesoros y que ves, día, noche, noche y día, que por fía de usted, querer vencer o tal vez el ser humano no se rinda hasta que extingue cada ser, corta mi aire quítame la vista hasta la punta por la inventa, pa' que mi problema aprenda borrar de mi memoria cada historia y al autor de mi destino darle un tiro sin respiro y al que se lleve ni suspiro buena suerte, que le digo, buen amigo memoria, a cada paso es una historia, que no se aprende con la gloria de los porrasos se aprende cual rebelde en este mundo sin memorias memoria, a cada paso es una historia, que no se aprende con la gloria de los porrasos se aprende cual rebelde en este mundo sin memorias A cada paso es una historia Que no se aprende con la gloria De los porrazos se aprende Cual rebelde en este mundo sin historia